¿Y qué es lo que tú haces con esta mujer aquí limpiándote los zapatos? Eso mismo mi amor, me está limpiando los zapatos, ¿algún problema? No, hay mucho problema porque ella no puede estar limpiando los zapatos, tú no puedes buscar un hombre que te limpie. Señora, pero yo solamente estoy brindándole un servicio. Usted no tiene que estar brindándole ningún servicio a mi esposo porque ese es mi esposo, buena arrastrada, igualada. ¿Usted cree que usted con a mi esposo sobándolo? Yo no lo estoy sobando señora. Yo estoy viendo que usted lo está tocando en las piernas, yo lo estoy viendo. Mi amor, usted es una freca y tú, oye, silencio. Tú eres una freca porque tú podrías buscar trabajo con otra persona, menos con mi esposo, con cualquiera. Señora, por favor, déjeme hacer mi trabajo que yo hago esto, es para poder pagar mis estudios. Es que tú a mí no me importan, tus estudios y usted me dan igual porque son, mira, tú eres una persona que no va a llegar a nada en la vida. Señora, pero no me humillas, sí. Es que no es humillándote, yo te estoy diciendo la verdad en tu cara porque tú eres una igualada. Tú nunca vas a llegar a nada, tú no tienes clase como persona, tú no me estás viendo. Mi amor, por favor, no la trates así, que ella solamente me estaba dando un servicio, limpiándome los zapatos, ya que estaban sucios. Y ella se gana el dinero humildemente porque yo la conozco desde hace mucho tiempo para pagar sus estudios. A mí no me importa eso, usted se va de aquí y busque a otro hombre a quien limpiarle los zapatos porque a mi esposo no fue una arrastrada. Se me va, se me va y nunca más, nunca más le limpie los zapatos a mi esposo. ¿En serio? ¿Por qué tú la trataste así, Marilyn? Dime. ¡Camina! Pero qué mala persona es esa mujer. Mira cómo me acaba de humillar. Donde yo simplemente hago esto es para yo poder salir adelante y poder pagar mis estudios y poder ser alguien en la vida. Ay, Dios, tan buena persona que es Freyling. Y mira con la mujer que está mal educada y una mujer sin valores. Te lo vengo diciendo en el camino entero y te lo voy a decir ahora. No quiero volverte a ver con esa mujer, ni cerca de esa limpiabotas. Porque tú puedes buscar un hombre que te ayude y que te limpie los tenis. Tú tienes que buscarla a ella. No, y me lo dijiste que estabas acostumbrado ya a pagarle a ella para que te limpie los zapatos. No lo vuelves a hacer porque esa mujer no es mujer para estar tocándote a ti, ni siquiera los tenis. Porque esa mujer es por el piso que debe estar de nosotros. Y tú lo sabes muy bien. Es una mujer para estar cerca de mi esposo. Porque yo soy una mujer con demasiada clase. ¿Qué van a decir en la calle si te ven a ti con una mujer cerca? Pero ella simplemente me estaba limpiando los zapatos, ganándose un dinero humildemente. Y te dije que ella está acostumbrada a limpiarnos los zapatos, no a mí solo, sino a los demás empleados de donde yo trabajo, Marilyn. Entonces que se lo limpia a los otros porque a ti no te lo vuelve a limpiar. Y tú no un peso tuyo, no se lo vas a dar. Eso no es mujer para pararse a mi lado a mí. Y tú lo sabes muy bien. Pero conócela por lo menos. No tengo que conocerla. Es una arrastrada. Esa mujer lo que debe estar limpiando con tenis. Esa mujer no va a llegar nunca a nada. Y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué ella no va a llegar a nada? Porque a ella se le nota la cara, la pobreza se le nota en la cara. Y te voy a decir algo, me voy a arreglar las uñas. No te quiero volver a ver con esa muchacha. Wow, Dios mío, hasta dónde ha llegado el ego de mi esposa y el dinero y todo se le ha subido a la cabeza, Dios mío. Wow, de verdad que todo lo que me has contado es muy triste. Pero sabes que sigue echando para adelante y saliendo hacia adelante trabajando. Porque de verdad tú eres una persona digna de admirar. Porque no todo el mundo hace eso. Mucho más una mujer. Gracias. Mucho más escupada. Cuídate mucho y sigue trabajando. Bye. Carla, qué bueno que te encuentro acá. Oh, Freilin, ¿qué buscas aquí? Carla, vine buscándote porque realmente te quería ver. Yo no quiero problemas con tu esposa. Tranquila, no va a haber... Dile que yo no vuelvo a limpiarte, no vuelvo a nada. Tranquila, que no va a haber ningún tipo de problema. Yo siento mucha vergüenza contigo y quería venir a pedirte disculpas por el malentendido que pasó con mi esposa. Yo sé que tú no tienes nada que ver, no te preocupes. Yo sé que yo no soy una persona así, yo soy una persona humilde y sencilla porque yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo, desde que estudiábamos juntos en la escuela. Gracias a Dios yo pude ingresar a mi universidad y todo y tú por los recursos económicos no pudiste. No pude correr con la misma suerte que tú y tú sabes que esto yo lo hago para yo poder salir adelante y poder ser alguien porque yo realmente quiero ser alguien en la vida, Freilin. Y tú lo sabes. Entonces yo sé que aquí todos somos iguales y yo sé que tú me habías contado que tu madre está un poco enferma y todo eso y ahí me da mucho apuro contigo en realidad. Y por eso yo quiero, para justificar de alguna forma poder pagarte el malentendido que pasó con mi esposa, darte trabajo en una tienda de un amigo mío. Bueno, sí, yo, ¿qué yo tengo que hacer ahí? No es mucha cosa, él y yo somos socios, dueños de esa tienda y tú vendrías siendo una vendedora de esa tienda, ¿me entiendes? Pero y entonces, ¿cómo yo voy a sacar tiempo para seguir en la carrera? No, tranquila, que con lo que tú ganes allí, que mi amigo y yo te paguemos, tú podrás pagar tu universidad y todo eso porque realmente tú eres una persona buena que sí se lo merece. Mira, te lo agradecería mucho de corazón, de verdad que sí, porque yo realmente necesito y quiero ser alguien en la vida y lamentablemente haciendo esto yo gano poca cosa. Sí, yo sé que tú has pasado mucho trabajo, pero ya tú sabes para que mañana te presentes allá en la 19 de marzo. Bueno, está bien. Y aquí está, por aquí lo tengo, el dinero. Mira, por aquí tengo el dinero. Yo no terminé de limpiarte ese día. No importa, mire, no importa, no importa, mire, es para que se ayude porque realmente yo sé que tú lo necesitas y tú sabes que de siempre tú me has caído bastante bien. Gracias, que Dios te lo multiplique. Bueno, está bien, te espero mañana por allá. Gracias. Wow, Dios mío, gracias, gracias. Más personas buenas así, Jehová, en el mundo. Gracias. Buenas tardes, mami. ¿Qué tal? Ay, mi amor, ¿cómo te fue? Ay, súper bien, mami. Mira, le traje esos dos mil pesos para los medicamentos. Carla, ¿y todo ese dinero? Ay, mami, yo tengo una suerte, sinceramente. Ese dinero me lo dio Freyling. Freyling, ay, tú siempre me hablas de ese muchacho. Ese muchacho es muy bueno contigo. Sí, se acuerda que él antes siempre me traía de la escuela y eso. Sí, pero yo quiero que tú me digas por qué Freyling te dio ese dinero, a cambio de qué. Ah, mami, le diré, mire, el otro día yo estaba fuera de su casa y le estaba limpiando sus zapatos de ir a trabajar, que él me llamó. Y salió su mujer, mami, mire, me dijo cosas. Ay, ¿por qué, mami? Sí, porque ella al parecer sintió como que yo, no sé, cosas de ella, como que sí, yo estaba interesada en él, que yo dije que lo estaba sobando y cosas así. Mami, cosas que usted sabe que yo no soy así y que es mentira. Entonces, él para tratar de disculparse me dio ese dinero. Ok, Carla, pero mira. Ay, y también, mami, me ofreció un trabajo en una tienda. Ay, mija, qué bueno, por fin, una oportunidad. Sí, porque usted sabe, yo le dije a él, bueno, él lo sabe, que yo soy una persona que me quiero superar para ayudarle a usted y poder ser alguien en la vida. Y él me está ayudando bastante. Bueno, yo me alegro de que ese muchacho siga siendo buena persona contigo, pero yo lo que no quisiera es que su mujer te vaya a faltar respeto de nueva vez o te agreda o algo. Porque como tú me contaste que ella es así, no quiero que confundan la cosa. Nosotras somos pobres, pero nosotras somos unas personas honradas. Bueno, pues diría Dios que ella no vuelva a hablarme mal ni nada de eso. No, 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 tú cuídate de eso. Sí. Mami, el vestido que yo le di, que me guardé en diciembre, ¿lo tiene por ahí? Sí, limpiecito y planchadito en una percha, mi hijita. Bueno, está bien. Déjame buscar. Qué bueno. Ay, Dios, si es grande. Yo tenía tres días que no me bebé el medicamento, pero ahora sí voy a poder. Déjame yo ir a ponerme un polo chip. Bueno, mamón, yo veo que llegaron todos los freezers y llegó todo aquí y hay que hacer el inventario. Muy buenas. ¿Qué hace esta mujer aquí? Mi pregunta, ¿qué hace esta mujer aquí? Esta mujer, así como tú le llamas, yo le ofrecí trabajo para que venga a trabajar acá en la empresa. Ok, entonces tú no consultas la cosa conmigo cuando esto también es mío. Es que yo no tengo que consultarlo contigo porque esto aquí no es tuyo, tú aquí no tienes nada, Marilyn. Esto es mío y de mi qué, y de mis sociodones. Pero espérate, ¿por qué es que no es así? Porque yo soy tu esposa. Y una cosa, tú no debes estar aquí porque tú eres una freca. Yo te lo dije a ti. Tú no vas a llegar a ningún lugar y mucho menos a trabajar aquí. Porque tú eres una igualada, tú no tienes clase social para trabajar en un lugar como este. Tú debes estar así, limpiando zapatos y no a mi esposo. Porque tú eres una freca, porque yo te lo dije a ti. No te acerques donde esté mi esposo, no te acerques a mí. Marilyn, ¿sabes algo? Tú recuerdas de donde yo te saqué a ti. Pero ya, no estoy ahí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí. Tú andabas en condiciones peores... Espérate, vete de aquí. ¿Ves lo que tú causas? Es que ¿qué es lo que yo causo? ¿Ves? ¿Qué es lo que yo causo? Haciendo sentir las personas mal. En cuando aquí tú no tienes nada. Nada tienes aquí. Tú recuerdas que yo te conocí en condiciones peores que ella. Yo te saqué a ti de la calle y te hice hoy en día a la mujer que tú eres. Y a ti se te ha subido toda la fama a la cabeza del dinero que yo tengo. Dinero que es mío, no tuyo. Mi amor, no es eso. Mi amor, nada. Mi amor, nada. Tú me has desencantado demasiado con tus actitudes y tus gestos. Y te voy a decir algo. Hoy en día tú estás aquí, pero tú no sabes dónde vas a estar mañana y tú no tienes nada. Aquí el del dinero soy yo. Mira lo que te estoy diciendo. Esa mujer, lo que quiere aprovecharse de ti. Ella no se quiere aprovechar de mí. Ella no se quiere aprovechar de mí ni nada. Y me desencanta si te voy a decir algo. Ya no quiero estar contigo. No, no, no. Tú no puedes decir algo así porque tú sabes muy bien que tú y yo tenemos bastante tiempo juntos. Tú no me puedes decir eso. El tiempo que se vaya al carajo. No quiero estar contigo. Te lo dije. Así que recoges todas tus cosas y te vas de la casa. Y te vas sin nada. Frelin, tú no me puedes dejar. Te vas a vivir a tu casa donde tú vivías antes. Así que tú lo sabes. No quiero nada contigo. Frelin, tú no me puedes dejar porque tú sabes que tú y yo ya tenemos una vida juntos. Lo siento. Y yo no soy nada sin ti, mi amor. Tú lo sabes que yo no tengo nada. Lo siento, lo siento. Yo me he desencantado de ti porque el amor que yo tenía por ti ya yo no lo siento. Así que por favor, lárgate de mi vista. Que me da mucha pena. Frelin, pero tú eres mi... Márchate. Y me voy a ir a buscar a Carla de una vez. Carla, Carla. Frelin. Qué bueno que te encuentro, Carla. No te dio tiempo a salir. Disculpa mi malentendido, por favor. Frelin, mire, yo sinceramente no quiero problemas con tu esposa. Lo mejor es que ya tú y yo cortemos de raíz. Que no me busques. Si tú me ves en la calle, no hablemos ni nada. Carla, por favor, mi esposa ya no va a ser un obstáculo porque yo acabo de terminar con ella. ¿Cómo? Yo acabo de terminar con ella. A mí no me gustan las personas como ella que son sangronas, que no son humildes. No, no, ella va a pensar que tú terminaste con ella por mí, Frelin. Yo no quiero problemas. Es que sí, Carla, yo terminé con ella por ti y también porque yo estaba cansado de ella. Porque yo la saqué a ella de ella trabajar en una banca. Ella era banquera y mira a la persona que ella se llegó a creer ahora. Ella simplemente era una persona vanidosa y materialista. Demasiado vanidosa. Y mira cómo ella me humillaba. Yo no quiero estar con una persona así porque ella lo que estaba gastando y malgastando a todo lo mío. ofendiendo la familia mía y todo, ofendiendo a los amigos en la calle y las personas me lo decían. Pero yo creo que yo acabo de hacer lo correcto en terminar con ella y que darme una oportunidad contigo a ver si nos podemos conocer mejor y tratarnos. Bueno, Frelin, está bien. Yo realmente acepto tu decisión. Yo en verdad no era mi intención que tú terminaras tu relación. Pero si tú te sientes bien así, yo respeto tu decisión. Tranquila, que yo siento que fue lo correcto que yo pude hacer porque en realidad yo no me sentía bien ya estando con una persona a la cual ya yo ni siquiera amaba. Pero vamos a empezar de nuevo, por favor, y ojalá y de esto pueda surgir algo más allá de una amistad. Porque realmente tú me interesas, porque tú eres una persona humilde, sencilla y trabajadora que sí sabe los valores de la vida. Gracias. Acompáñame a pasar adelante para así encargarte de todo. Y te lo digo desde ahora, tú vas a ser la administradora de esta empresa. ¿De verdad? De aquí tú vas a ser... ¿De este sitio tan grande? De este sitio tú vas a ser la administradora, así que acompáñame. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Tú me vas a enseñar? Acompáñame. Yo siempre fui una mala mujer y además una mala hija porque con tanto tiempo que yo duré con Freyling nunca me preocupé por arreglarle la casa a mami. Mira cómo ella está viviendo en estas condiciones y ahora voy a tener yo también que vivir con ella. Pero todo esto me está pasando por mi mala cabeza, mi vanidad y mi ego. Si yo no hubiese hecho eso, yo hubiese ayudado a mi mamá y también hubiese sido buena con esa chica, todo fuese diferente. Pero de verdad yo espero que mi mamá me perdone y mi mamá se quede conmigo también aquí y me acepte.